y alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro. Ingeniero, queríamos conocer acerca de la designación de un nuevo gerente municipal que se ha realizado el día de hoy. Sí, yo creo que estamos oxigenando nuestros cuadros de funcionarios y estamos confiando en el doctor Luis Condori Romero, quien ya tiene bastante experiencia en la gestión municipal. Entonces, esperamos y confiamos bastante para que también sigamos generando mayor confiabilidad, debido a que también siempre hemos estado trabajando de la mejor manera con todos los funcionarios que nos fueron colaborando. ¿Cuál es el motivo, de repente, que ha dejado al cargo su antecesor, en este caso el doctor Walter Chami Condori? Bueno, no conversamos, pero dejó un documento que se trataría de problemas personales. Y nosotros admitimos que yo creo que todos tenemos problemas personales, seguramente como el hombre está un poco ocupado, puede que tenga estas dificultades, por ejemplo, creo que es docente de la Andina, es asesor de algunas empresas mineras, y más la gerencia municipal, puede que ahí ha estado saliendo la ende vacía, ¿no? Entonces, yo creo que fueron razones, me parece, y yo creo que es ilícito también que él un poco tome su tiempo necesario para lo que quisiera dentro de su actividad particular. Ingeniero, ¿es el único cambio? También de repente se han hecho otros cambios, por ejemplo, se ha visto también de que tuvo problemas el responsable de la subgerencia de fiscalización tributaria. Sí, sí, yo creo que no digamos problemas, es un dictamen judicial que las autoridades simplemente tenemos que cumplir, donde un trabajador ya nombrado, que tuvo ya una sentencia, simplemente nosotros tenemos que proceder a que se cumpla, ¿no? Porque ustedes saben que el dictamen judicial tiene que cumplirse. Así que hemos hecho un apuesto y ya tenemos también la propuesta para esta instancia. Oportunamente también se la van a conocer, de manera tal se siga trabajando todas las áreas que competen en nuestra municipalidad. En el otro tema, que es un momento también para la población, ¿cómo vamos en el tema de gestiones, señor alcalde? Bueno, es nuestro mayor reto, ¿no? Yo creo que yo más bien antes de conversar esto quisiera mandar un saludo inmenso a la provincia de San Román, por su aniversario, a la provincia de Sandia, a la provincia de Melgar, a los institutos de Palca, y otros provincitos más que cumplen dentro de estos días un aniversario más. Y saludar a esos pueblos que en su aniversario, en su cumpleaños, respetan ese cumpleaños del pueblo. ¿Y cuánto quiero yo también que ese ejemplo a Zangaro lo practiquemos? Nosotros ya tenemos 431 años y según algún referente de manera tal, estos pueblos también nos dejan ese ejemplo que debemos también, tanto autoridades, población y quienes habitamos en esta querida tierra Zangaro, podamos hacer que nuestros pueblos siempre en su día jubilar, se han visto de la mejor manera. Así que yo creo que estamos trabajando con esa intención de que todo el tiempo perdido se recupere. Yo sé que no se va a poder hacer a un 100%. En el pequeño presupuesto estamos utilizando la imaginación, bastante prudencia y estamos multiplicando las obras. Y a nivel de gestión hemos puesto todo el empeño necesario y en el presente año tenemos la mayor cantidad de millones de soles para nuestra tierra. Y todavía seguimos bregando para que esto se pueda incrementar. Dios mediante, ojalá que dentro del año que todavía nos queda, podemos ya hacer que esto se incremente y siga mejorando todo ese espacio que por mucho tiempo de repente a Zangaro necesita tanto sus barrios, tanto sus comunidades y quienes habitamos y esperamos siempre que a Zangaro sea cada vez más grande. Genero, en todo caso, también hablando de gestiones, al parecer se ha logrado un importante monto en favor de la población sangrina. Sí. Prontamente vamos a ir también sociabilizando. Por ejemplo, tenemos saneamiento. En los barrios, Pancaquía, Peña Dorada, Magisterial, que mejora directamente la calidad de vida, mejora directamente la lucha contra la pobreza extrema, mejora directamente también la lucha contra lo que llamamos la desnutrición y la anemia, saneamiento básico, de ahí viene saneamiento, ¿no? Y junto a ello nos hemos descuidado la parte rural. También estamos trabajando lo que son los proyectos productivos que incrementan el ingreso de las familias y también es una lucha directa contra la pobreza extrema, contra la anemia, contra la desnutrición y otros factores tanto sociales que afectan a nuestra sociedad. Entonces son trabajos y también, ¿por qué no? Señalar, por ejemplo, junto a ello, a nivel urbano, estamos mejorando los colegios, algunos estamos reformulando con las nuevas exigencias tecnológicas y del mismo modo también por donde caminamos las calles se viene embelleciendo, se viene cambiando. Eso es el cambio integral de la calidad de vida. Y creo que también todos los proyectos sean, con el presupuesto de Cano y Fondo Común y más la gestión, apuntan eso, a que acercan, cambien y sea siempre cada vez mejor visto. Yo creo que nuestra única intención es de que ese logro sea reconocido no en función de una persona o autoridad, sea un logro y un beneficio para la población, porque a las finales las autoridades paseamos y estas obras hablarán, y se dejen como constancia, de los hombres que pasamos por este espacio, lo que se llama la municipalidad. ¿Qué decir? Hay siempre algunos vecinos que indican que no se está haciendo nada con el presupuesto que percibimos acá en la municipalidad. Bueno, tendríamos que ser muy sordos y ciegos para decir que no hay nada. Yo les diría que son la inmensa mejoría de las calles, que son la inmensa instalación de las redes de agua y desagüe, que son las mejorías, inclusive con el costo reducido, de los colegios, de los iniciales, de las escuelas, que son esos proyectos productivos que traen toda una transformación en la vida económica y social del medio rural, que son esa mejoría de las carreteras, que son esa transformación, al igual que el medio rural y urbano, de los colegios rurales también. Todas esas obras que no podríamos, sí, yo creo que, pero también habría que tomarlo con calma. Siempre en una gestión hay, bueno, llamaríamos, con mil disculpas del caso, opinólogos, con o sin conocimiento, ¿no? Con un conocimiento técnico y otro sin conocimiento técnico. Y otro simplemente por ganar réditos políticos, a veces nos cegamos y somos sordos. Y aquellos que realmente apostamos por una visión transparente, y yo, por ejemplo, lo único periodista que a veces veo también es acá en Radio Azoncari, el señor Plinio, le felicito, ¿no? Es ir a la misma fuente para poder recabar la información. Así que, entonces, trabajamos sin pensar quién puede opinar o no. De manera negativa pensamos, pues bien, cómo es que esto en el transcurso de los días, venideros de los meses y de los años, sea una constancia de lo que realmente Asangro necesita, y no se puede estar, digamos, disvirtuando los tremendos lobos. Y creo, para sintetizar, y creo que es la municipalidad que tiene la mayor cantidad de obras con el presupuesto reducido, incluyendo, inclusive la captación, miren, de contribuciones, tanto tributarios, de alcabalas, y de lo que competen en las recaudaciones directas, hemos incrementado. Entonces, también nuestra sociedad está cambiando, está mejorando su condición. Eso es dejar un buen precedente y Asangro, entonces, tiene, como lo dijimos, una provincia con futuro. Importante, ingeniero, concerniente, se habla, ingeniero, de que no se tiene obras de envergadura en Asangro. ¿Qué decir frente a ello, ingeniero? Bueno, no quería enumerar ninguna obra, pero una de las obras de gran impacto y de envergadura es esto del saneamiento de Yanamayo, que unen varias comunidades, es el presupuesto de más de 21 millones. ¿Qué le podemos llamar a eso? El colegio o el Instituto Nacional Europecuario, que era con mucho cariño antes, ahora el Instituto de Educación Superior, INA21, es un presupuesto que se tiene con un promedio de 8 millones. Es de envergadura, de impacto, que cambia la fisonomía de nuestra sociedad. Esta obra está para la juventud, que venimos trabajando con el escaso recurso, maximizando los beneficios, reduciendo los costos en nuestro polideportivo municipal. El otro es de impacto. ¿Cuánto es impacto? Cuando te cambia de inmediato tu condición de vida, todo lo que se llama saneamiento, en medio de los barrios que estamos ejecutando. Y ya es de envergadura, cuando juntaba todo esto, genera la colectividad y un cambio diferente, entonces, de envergadura. O sea, yo creo que son todas las obras, de acuerdo a cómo lo tomemos nosotros, tanto de impacto y envergadura. Solo que hay que entender es cómo es que esos pequeños recursos los estamos convirtiendo aquí en Asangaro. No puedo hablar de otros gobiernos locales, no es bueno ni ético. Por tanto, yo creo que tenemos muchas obras de impacto y de gran envergadura. Otro, ingeniero, otro tema importante. Se habla de que la actual, su gestión municipal no pone en funcionamiento estas obras que han quedado de arrastre, como la irrigación Pampagrande, el tema del camal municipal y el terminal. ¿Con qué decir frente a ello? Yo creo que ya hemos reiterado varias veces las obras que dejaron las gestiones anteriores, como es Pampagrande, por ejemplo, ya está en manos de la Contraloría, debe responder esa Contraloría, cuál es su nivel de investigación, inclusive OCI, creo que estuvo tras esta información, no conocemos su informe. De igual manera, el camar municipal, que simplemente se hizo una obra con un acta de compromiso de la comunidad, que no tiene saneamiento, es imposible de poder formalizarla, menos aún que puede entrar en funcionamiento. Son fallas técnicas, tal vez que hasta el 2014 no hubiese exigencias como el día de hoy se tiene. Lo único al momento que estamos por todos los medios de querer recuperar es el terminal terrestre. No tiene agua, no tiene esa agua, no tiene energía, no tenía acceso a pistas, todo ello ya lo hemos complementado. Estamos en la etapa de la electrificación primaria, que por supuesto demoró un poco más, porque hay que hacer el perfil, el expediente, ya se ejecuta ahora, estamos en la extensión de la red secundaria. Todos estos complementos que hayan ustedes, algunos que ya no se han recuperado, sino que se están recuperando, tienen su esfuerzo. Por ejemplo, otra obra que hemos recuperado bajo un primero corte, liquidación, es el de, lo mejor comúnmente hablemos, el agua potable. Por eso que hoy en día tiene también la asignación presupuestal EPS para que ya haga funcionar esto del reservorio, el nuevo reservorio que se ha construido. De manera tal, entonces nuestra promesa también lo que hemos hecho en campaña electoral pueda dotarse en mayor cantidad de horas. O sea que es un trabajo riguroso que no es de la noche a la mañana, que hay que batallar primero la regularidad ilegal. Las fallas técnicas, incluyendo, por ejemplo, el terminal terrestre mal ubicado. Cuando el acceso debiese a la salida por este lado, donde no dé a la vía principal de la carretera de alta densidad que es interoceánica, su salida se hacía ese lado. Miren lo antitécnico que fue construido. Y también, tal vez pueda que todo eso haya podido acometerse porque hasta el 2013 había fuerte asignación de cano minero. Esta municipal llegó a percibir hasta 38 millones de soles por cano minero, a lo que hoy simplemente percibimos un millón y medio. Por eso hemos echado mano estos últimos años a que haya gestión. Y para que haya gestión es riguroso incumplir los instrumentos de gestión que son los expedientes. Solo así nosotros también estamos siendo explícitos en las obras con bastante sostenibilidad y seguridad que estamos ejecutando. Así que yo creo que las obras que dejaron ya como ustedes dirán y están ya en manos de la Contralorilla y las instancias respectivas seguramente ya ellos harán llegar los correctivos necesarios. Ingeniero, ya para finalizar esta entrevista durante esos días se viene de repente encaminando unas gestiones. Mencionar qué gestiones tenemos, qué proyectos tenemos también encaminados Ingeniero. Si no faría así nada, si este país fuera más equitativo ya tenemos próximo, solamente vamos dando el pequeño empujoncito que son 18 comunidades como Puyana hoy que es como 16 comunidades son 18 comunidades a la microcuenca a la microcuenca a la microcuenca que abarca una parte más del distrito de asilo es más o menos un presupuesto de más de 22 millones y esperamos que en los próximos días tengamos novedades. Al igual también el Instituto Superior Pedagógico a nivel de los tres niveles inicial, primera y secundaria que estamos próximos de usan también algunas exigencias técnicas. Lamentablemente hasta el 2015 no había muchas barreras también para poder gestionar colegios, ¿no? Entonces ahora sí es riguroso, hay asistencia técnica que se han instalado en los ministerios en este caso en el ProMier y eso hace también que nosotros estemos permanente en levantar las observaciones técnicas y tenemos en mente por tanto en cartera un presupuesto de 32 millones. Si eso más se lograse no va a ser para Ejidro Sarosno Pinaya sino para Sáncaro. Con todo cariño, con todo corazón estamos entregando el espacio que nos queda de este gobierno y los meses que nos quedan. por eso yo estoy muy satisfecho que se sume a partir del día de hoy el doctor Luis Condori Romero y sea también y que nos contribuya a poder darle como quien dice el remate final en este año que nos queda en la gestión. Y creo que estamos convencidos y estamos empeñados si saliese eso más yo creo que ya diríamos que estamos avanzando y yo creo que es un trabajo que ustedes también espero que lo valoren, ¿no? y la población misma. Seguramente así como mi persona muchos de sus hangarinos se preguntarán el tema del Puente Yaraja ¿cómo estamos en este tema ingeniero? A ver, el Puente Yaraja tiene varios cuentos si he escuchado a ver yo hay muchos paisanos nuestros que a veces se hablan y dicen se han prestado 3 millones se lo han robado ha habido no hubo ninguna malignización de fondos menos se ha incurrido en perjudicar al Estado lo más común y corriente que se pueda mencionar lo que nosotros ya hemos mencionado ya de instancias que nos ha pedido que ya hemos subsanado esa barrera administrativa razón por la cual hoy miren tenemos 3 fuentes para poder ejecutar el Puente uno es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y una de las barreras que nunca se ha hecho en Asangro es que no tenemos el Plan Vial Provincial y ya los hemos aprobado en la semana anterior han atestiguado muchos periodistas funcionarios y quienes son interesados en desarrollo de Asangro estamos en la etapa de revisión de este Plan Vial en las oficinas descentralizadas del ProVías Región Puno de ahí para pasar seguramente unos días más al Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú que en este caso es el Ministerio de Transportes a nivel de Lima y entonces habremos tenido el Plan Vial Provincial y entonces a partir de ahí recién el Estado o el Gobierno Central puede asumir un financiamiento de esta carretera conjuntamente como el componente mayor que se cuenta antes no se puede yo escucho dicen dice que hay valor al rechazo del expediente no completamente falso mientras no haya demisión legal no se puede decir que ha revisado que ha revisado alguna instancia respectiva la otra es que ya está priorizado en el presupuesto participativo regional está y de esto le hemos dejado como celosos guardianes para que puedan ya hacer que en qué fecha se pueda ejecutar son nuestros dos consejeros regionales y la tercera vía yo que a veces estoy un poco desconfiado no lo puede hacer el Gobierno Nacional vamos a suponer que tiene debilidad el Gobierno Regional estamos echando mano la propuesta que nos vienen haciendo las entidades financieras que en el mismo municipio con el escaso presupuesto sí puede echar mano a poder cubrir este proyecto para que pueda construir directamente la municipalidad son tres fuentes por las cuales nosotros podemos hacerlo pero de pronto hemos visto la viabilización y con eso más al igual que ustedes estarán viendo hay una inmensa construcción de defensa libideña que es un presupuesto también que no es desde la municipalidad este es el Ministerio de Vivienda que seguramente si le echamos mano como dice el Ministerio de Vivienda llegaría a más de 6 millones su inversión en esto lo que llamamos la defensa ribereña desde el puente antiguo hasta el puente colgante vean ustedes las inversiones que venimos nosotros disimuladamente si se quieren con bastante humildad y con bastante sencillez arrancando para la mayoría de Sangro y más el puente que va a sumar la parte de arriba yo creo que a Sangro cambia y en la acería también como alguna vez lo hemos dicho un nuevo a Sangro en el frontis del río Sangro como no si hace algo se ha achicado por este lado tanto el barrio Leanz la barrio cultural Puente cierto que tenemos espacios todavía para después de la carretera en barrio Lisandro Luna Vilcapaza y los nuevos barrios de la parte sur entonces esta es una nueva potencialidad que se pueda tener como expansión urbanística para Sangro toda esa posibilidad también mucho depende del carácter y de la modalidad como se ejecuta el presupuesto en el país lamentablemente el 75% del presupuesto en el país está centralizado y por esa centralización hay que viajar y hay que presentar instrumentos de gestión al gobierno central ese es el problema también a veces una de las barreras inmensas que se tiene pero no hay que asombrar ni siquiera bajar la guardia sino proseguir así que con eso más si está en nuestra mente y está puesto en nuestro frente que el puente de Iraja también debe ejecutarse y yo creo que no estamos descuidando nada de lo que nosotros hablamos de lo que pasa finalmente ingeniero mañana se recuerda el día del trabajador de construcción civil de repente algún mensaje también para nuestros hermanos de construcción civil si yo creo que desearle a los hermanos obreros los hermanos quienes todos están inmersos en la construcción civil como son también la parte técnica los ingenieros los arquitectos los maestros de obra los oficiales peones etc un feliz día si no fueran ustedes seguramente las construcciones las edificaciones las puentes las carreteras no se construirían mil gracias hermanos este día pasenlo de la mejor manera y ustedes yo creo que son el baluarte para el desarrollo de los pueblos y particularmente aquellos que están trabajando estos compañeros de construcción civil en nuestras obras en la municipalidad inmensamente y gratamente agradecidos la parte de la autoridad los funcionarios los gerentes los regidores a todos ellos sigan colaborándonos en edificar y hacer las obras con costos reducidos y en algún momento vamos a hacer una comparación las obras que hacemos es con costos reducidos y esa es una de las ventajas ¿cómo lo hacemos? lo explicaremos esos son que algunos quieren que reconozcamos también a los técnicos que ayudan a que así sea ¿no? una ejecución como amor y cariño para los pueblos que mucho necesitamos seguir creciendo y aportar las obras Muchas gracias ingeniero y en la parte final va a un todo Yo quería también presentar al doctor Luis Condori para estar muy entusiasmado para también sumarse al equipo En otro caso doctor Luis Condori Romero algunas palabras como nuevo gerente municipal acá de la Municipalidad de Provención de Asangaro Sí muy buenas tardes a toda la población de Asangaro Bueno gracias a la invitación del señor alcalde de esta Municipalidad nos estamos sumando el día de hoy al equipo técnico de esta Municipalidad y estamos bastante deseosos ansiosos de colaborar de brindar todos nuestros conocimientos y nuestra experiencia al desarrollo de este pueblo Bueno estas fueron las palabras en todo caso las primeras palabras del eh que Y...